La coordinación de acciones realizadas por parte del despacho superior del Ministerio de Gobernación a través de los mandos de la Policía Nacional Civil continúa propiciando que la tasa de homicidios en el país siga en descenso. De esta cuenta, las estadísticas demuestran que en los primeros dos meses del año se tuvo una disminución del 21.98% comparado con el año 2018, que se tuvo un 24.6%. En cuanto a los departamentos que presentaron las mejores disminuciones en este delito, se tienen en cuenta Guatemala, Petén y Chimaltenango. En cuanto a la tasa de heridos por hechos violentos, se logró una disminución de 5 puntos, puesto que por cada 100.000 habitantes de enero a febrero del año en curso, se encuentra un 23.7% mientras que en las mismas fechas del año pasado se registró un 28.7% y los departamentos con la mejor disminución fueron Guatemala, Huehuetenango y Zacapa.